¿Qué tal, eh? Que hay precios VIP, hay precios no tan VIP, pero nos vamos dando una idea de lo que nos espera ahora que viene el mundial para el dos mil veintiséis, de que los precios queden estar más elevados. Aunque, siendo Qatar, pues, digo, si tú eres Qatar y andas para allá y te gusta el fútbol, pues yo creo que un boletito barato creo que está en mil cuatrocientos pesos, me habían comentado. Entonces, pues, desafortunadamente, pues, hay que, pues, nosotros si agarramos un boletito de esos para un solo partido y yo creo que debe ser un partido ahí mediano, si no es que muy bajo, pues, súmale el avioncito, el hotelito, las chelas. Entonces, ¿cómo es, chivata? ¿Nos animamos, Rodo? ¿Vamos? Pues, es que, sí, yo creo que te tiene que sobrar esa lanita, ¿no? Porque al final de cuentas, si es algo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto decía el, había visto el boleto el VIP, ¿no? Bueno, no es boleto, es como tal el paquete. Ajá. Mira, estoy compartiendo aquí el, el, este, artículo. Ahí está, ¿no? Ajá. Yo, yo tengo una información de Infobae. Está siendo muy famoso Infobae, ¿no? Infobae. Yo tengo otros, yo tengo otros datos. ¿Eh? A ver, échale, échale. Mira, no, mira, aquí, aquí apareció menos. Sí. Partido inaugural, partido inaugural, es decir, bueno, en pesos de Qatar o en lo que sea la moneda, en mexicano son 12 mil 568. Ah. Partido. 12 mil, un boleto, puta madre, es carísimo eso. Es carísimo, pero es el inaugural, güey. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, supongo que es este más, entre más lejos o más cerca, no entiendo. O sea, aquí dice que categoría 4, ¿a poco hay una entrada de 223 pesos? Claro que no. Sí, dice, no creo. Yo sé, no, esta información, como dice Chivato, yo tengo otros datos también. ¿Afuera? ¿En la calle? Pues, ¿quién sabe? No, 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 yo creo que ahí está mal, yo creo que ahí se ha equivocado. ¿Tú crees, güey? Puede ser, puede ser, porque. Yo sí había visto que habían anunciado este precio de 12 mil 500, sí lo había visto, güey. Yo no, yo no había visto justamente. Desde 200. Por partidos, sino desde cuánto van. O sea, por ejemplo, para los que son residentes ahí en Qatar o que son, este, o que trabajadores ahí, migrantes, 11, desde 11 dólares el partido, por partido, güey, les están cobrando. Y les cobran desde 69 dólares a los, este, a los que llegan, bueno, a los visitantes, ¿no? Ajá. Y, este, y dicen, bueno, estaba por ahí que la entrada para la final podría costar hasta 1,607 dólares. O sea, unos 30 mil, 33 mil pechereques, dependiendo del cambio, ¿no? Para la final. Para la final, güey. Pero, justamente, también estaba revisando a las sopitas. Ajá. Y también vienen diferentes, pero él, pero le sacó como, hasta el piche es, este, paquetes VIP, güey, con acceso y tanta mamada. Entonces, este, pues, pues, está, está, está medio raro que esté tan variante, ¿no? A ver qué tienes por ahí. Sí, no sé, es que es de categoría 4, como que es, no sé qué sea, pero debe ser, ¿no? Adentro del estadio, debe ser alguna otra cosa, güey. Es de guardia de seguridad, tienes que pagar. Fuera del estadio sentado, güey, pero con una pantalla, güey. Ah, es que aquí estoy viendo, por ejemplo, categoría 3 es de 6 mil pesos, ¿no? De ahí no va a bajar a 200 pesos. Ah, exacto, güey. Sí, no tiene sentido. No, ahí está mal, está mal la información. Pero este ya, este sí está ya más, este, más real, ¿no? Categoría 1, nada más hay tres categorías. Ah, el de. Ah, el de. Estaría como 4 mil 500 cada. Es el de marca, ¿verdad? Sí, es el que encontré. Sí, es el de marca. En octavos de final, sí, 5 mil 628, categoría 1. En cuartos de final, ya serían 8 mil 698, categoría 1. En semifinales, 19 mil 545. Ah, es lo que te decía la final 30 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto dices? Y la final 32 mil 746. De 30, 33, es muy verga, güey. No, mamens. Ah, de eso, perdón. Sí, no, que preces de abono por equipo, abono, fase de grupos. Ah, exacto. ¿Qué es abono? Ya son tres partidos, son los tres partidos. Los mínimos, los tres partidos de tu selección. Sí, son los tres partidos, ajá. 725 dólares, o sea, si quiero ir a ver a México, a los tres partidos de la fase de grupos. Eso te va a costar. Ajá. 725, o sea, 15 mil. Son 15 mil pesos. No está, no está, ay, no es tanto. Bueno, me refiero, para ser catario, me imaginaba un poquito más, ¿no? O mucho más. Sí, sí, lo pago. Bájale, no, pues ya está, ¿no? Bueno, entonces la cooperacha no es para Rodo, sino para Tadeo. El problema, güey, es lo que te decía, el avión. No, tampoco es tan claro, güey. Luego que tú tomas poquito. Ese sería un problema, güey, sí. Bueno, que si vas enfermo no hay pedo, ¿eh? El hotel, la estancia. Pero para, por ejemplo, reservar el hotel, tienes que pagar desde ahorita, güey. Ya tienes que. Ajá. De hecho, tenías que hacer tu reserva, ¿no? Tienes que hacer tu reserva para solicitar los boletos, güey. Y según lo que estaba leyendo, güey, es que ya van un, no estoy mal, 1.5 millones de solicitudes, güey, y que México es el tercer país, güey, que ha hecho solicitudes para los partidos, güey. Está Catar, obviamente, por solicitudes, creo que sigue Argentina y el tercero México, güey. A la vez. Entonces, pues, güey, el chico de mexicanos va a ver en Catar, güey, qué pedo. A meses. Siempre, ¿no? Los están comprando por copa, pero qué pedo, que me avisen, güey. Oye, pero Argentina tiene sentido porque siempre tienen posibilidad, ¿no? De ganar la copa. Y México es la esperanza, güey. Puta madre. México es la ilusión. Qué pedo, güey. Cada cuatro años juegan con nuestros sentimientos, la neta, güey. Mira, por acá los boletos van desde 69 dólares en fase de grupos. Por partido, categoría 3, lo que decían, pasando por 390 dólares en categoría 2 y 550 dólares en categoría 1, güey. O sea, para la primera. Yo sabía que el boleto más barato sí era de 1.400, ¿no? Y es muy barato, o sea, en realidad sí. Para la gente que anda por allá. Para encontrarlo. Va a ser cabrón esos boletos. Sí. Pero hay buenos paquetes, güey. Que hay un paquete Match Club de Catar 2022. Entrada para el partido en categoría 1. Sí, exacto. ¿Sabes quién se lleva? Carpas climatizadas y un chingo, ¿no? Sí, ¿sabes quién se lleva? Todos estos boletos que están saliendo ahorita, estas empresas en México que se dedican a esos paquetes. Claro. Revenden, ¿no? Los revenden, te venden el paquete, la chingada. Y te incluye vino, cerveza, así que no hay problema, pero bueno, durante el partido, ¿no? Obviamente. ¿Cuánto cuesta el paquete así, güey? El precio más barato es de 950 dólares por persona para este Match Club en el paquete de los 3 boletos de la fase de grupos. Ah, por partido, güey. 950 dólares. En la fase de grupos, los 3 partidos, o sea que el costo aproximado en pesos sería de 20 mil por juego. 20 mil por blanco es por juego. 60 mil pesos todo el paquete. Sí, güey. Pero paquete que incluye, ¿qué? Y dice, puedes agregar más partidos como octavos de final y cuartos de final, pero obviamente el costo aumenta a 12 mil 750 dólares, que vendrían siendo algo así como 260 mil pesos. Claro. Es caro, güey. Ahí sí lo veo más. Entonces, 260 mil por tres, bueno, por dos, porque Rodo no quiere. No, no, te cae, güey. Ahí está. Hagan sus cuentas, si tienen sus ahorritos, que mucha gente sí lo hace, ¿no? Ahorra para justo cuatro añitos de ahorro. Y hay gente que sí lo hace. Yo alguna vez les pasó a ustedes cuando nos juntábamos ahí con el Patitas y quedábamos alguna vez en eso, güey, terminó el mundial y, güey, vamos a empezar a juntar para poder... ¿Era para Brasil, güey, no? ¿Verdad que sí, no? Un Brasil, el de Quiero Ron. El de Quiero Ron. Sí, sí, sí. Ahorita me acordé que quedamos en eso y nunca lo hicimos. Nos ganó el alcohol. Bueno, él... Voy a tener otros cuatro años para ahorrar para el de México, güey. Y obviamente como mexicanos nos van a dar prioridad, güey. ¿Hasta crees? Hoy la honora. Ay, sin nada. No, a ver si está cabrón, güey. Mira, hay otro paquete que tiene mucho más, 510 mil pesos, güey. O sea, medio millón de pechareques. Y hay otro más. Hola. Ya me he subido mucho al... Ese es el más caro, güey. ¿El Ron se espantó? 600 mil 644 pesos, güey, que te incluye, pues ya, pues bastantes cosas, ¿no? ¡Gracias! Gracias por ver el video.